Se quedó llorando mi madre aquel día Cuando con mis sueños pa'l norte salí Lágrimas rodaban por su mejilla Y muy tristemente me dijo ella a mí Que Diosito te proteja en tu camino Tal vez cuando vuelvas ya no esté yo aquí Le di un abrazo y me apretó muy fuerte Y un beso en la mejilla ella me dio Hijo de mi vida te deseo suerte Fue lo último que mi madre habló Dio la media vuelta y escuché a un sollozo Que en mil pedazos mi alma me partió Nada más le dije a mi padre querido Cuide ese viejito que un día volveré Hoy emprenderé el viaje a Estados Unidos Pero le prometo que regresaré Nada más me voy por unos cuantos años Porque quiero ver pa' mis hijos el bien Perdón madrecita Por la maldita pobreza No pude estar allí contigo Por eso Perdón yo te pido Que te vaya bien Que te vaya bien me dijo a mí mi padre Que Diosito santo alumbre tu mente Que realices todo tu sueño anhelado A tenerte con nosotros nuevamente Que tu madre y yo siempre estaremos juntos Pidiéndole al cielo que pronto regrese Fueron los años más tristes de mi vida Pues estando lejos mi madre murió Ahora que regreso yo nada es lo mismo Pues mi viejecito muy triste quedó Y hoy me recuerdo del último beso Que al despedirme mi madre me dio